Muy bien, para nuestro primer ejercicio necesitamos una silla. En este caso este es un ejercicio que nosotros realizamos de manera rutinaria en nuestro diario. Entonces es muy importante que hagamos conciencia de cómo nos colocamos de pie cuando estamos sentadas, cuando estamos sentados. Muy importante entonces al momento de realizar este ejercicio que hagamos mucha conciencia de nuestra postura. Queremos evitar redondear la espalda y arquear la espalda llevando el peso hacia el frente porque de esta manera estamos colocando mucha tensión en la parte interna de nuestras vértebras y este podría ser un motivo para tener dolores de espalda. Entonces queremos evitar esta postura y queremos siempre tener la espalda derecha y abrir el pecho. Aquí también muy importante vamos a jugar con el centro de masa del cuerpo. Manteniendo la espalda derecha podemos irnos hacia adelante o irnos hacia atrás y sentir cuál es el cambio del centro de masa. No es lo mismo yo pararme con el pecho hacia el frente que yo pararme con el pecho hacia atrás. Entonces para este primer ejercicio podemos utilizar nuestras manos. Vamos a llevar nuestro centro de masa hacia el frente como queriendo alinear con los tobillos las rodillas llevando el peso hacia acá y podemos utilizar nuestras manos para ayudarnos a colocar de pie. Lo ideal es que elevemos la cadera utilizando la fuerza de nuestros glúteos, nuestra espalda y bajamos. Lo ideal es hacer este movimiento con la mayor conciencia posible. Y la idea es que siempre que hagamos el esfuerzo exhalemos. Es decir, inhalamos antes de realizar el esfuerzo y al exhalar nos vamos a colocar de pie con mucha conciencia. Recuerda evitar arquear la espalda. Podemos para nuestro segundo ejercicio llevar esta vez las manos hacia el frente. Ahora un poco más difícil. Vamos a llevar el centro de masa al frente y nos colocamos de pie. Y si esto es posible, para ti es muy fácil esta vez poder llevar las manos sobre, detrás de la cabeza o sobre la cabeza intentando colocarte de pie.